Hola, buenos días. Mi nombre es Patricia Varela. Soy licenciada en Naturopatía de Santiago de Chile. Y tengo mucha alegría, es una gran bendición para mí poder estar aquí en esta oportunidad y poder compartir un tema que considero muy necesario de trabajar dado los tiempos actuales. Y mi tema es salud emocional en los tiempos modernos. Y para que tengamos una mejor comprensión de eso, voy a ver si puedo compartir pantalla. A veces me resulta y a veces no. Así es que vamos a buscar aquí. Perfecto. Ahí estamos. Como les decía, mi tema es salud emocional en los tiempos modernos. Porque son tiempos especiales. Son tiempos en los cuales podemos hacer principalmente dos cosas. Con lo que tenemos por delante. Podemos lamentarnos y sufrir las consecuencias. O podemos sacar provecho utilizando las mejores herramientas que poseemos. O podemos adquirir nuevas herramientas para mantenernos en equilibrio y en armonía. Y poder vivir buenos momentos. Porque ese es el diseño. El diseño es prosperidad en todas las cosas. Y desde la naturopatía me gustaría recordar algunos principios de la práctica naturopática que nos van a ser bien útiles. Y uno de ellos, y es fantástico y maravilloso, es el poder curativo de la naturaleza. Y el concepto de Vismedicatrix, Naturae, comienza con el Corpus Hippocraticum en el año 400 a.C. Estos eran los escritos médicos de la época. Y el estudio de la medicina en ese entonces estaba basada en la observación de la naturaleza. Que era la fuerza para restablecer la salud y el equilibrio en los humanos. Y este término denotaba la habilidad del cuerpo para sanarse a sí mismo. Y esto a mí me encanta, me gusta muchísimo. Esto es antiguo y es tan real y es tan verdadero. Lo que voy a hablar hoy día son puras verdades, así que tomen harta nota. La habilidad del cuerpo. Tienes un cuerpo maravilloso que tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. Ese es el diseño y eso es lo que ocurre. Y ese poder curativo es un proceso intrínseco, curativo y autorregulador de los sistemas vivos que establece, mantiene y restaura la salud. Si por algún motivo la pierdes, tu cuerpo tiene la capacidad de regenerarse y de sanarse. Solo tienes que incluir, ¿cierto? Todas aquellas cosas de las cuales te alejaste, donde perdiste el equilibrio y tu cuerpo nuevamente vuelve a estar perfecto. La Vix Medicatrix Naturale ha sido referida como una extensión de la conciencia creadora. Y esto a mí me maravilla. O de la conciencia cósmica. Muchos profesionales han escrito y explorado sobre este concepto a lo largo de los años. Y yo quisiera mencionar a dos hombres importantes. Uno de ellos, Christoph Wilhelm Uffeland, un médico alemán naturópata que vivió entre los 1762 y 1836. Y él dijo, la verdad de la salud se encuentra en la Vix Medicatrix Naturale. La verdad de la salud se encuentra en el poder curativo de la naturaleza, en la fuerza regeneradora de la naturaleza y en la fuerza vital. Otro hombre fantástico médico, naturópata, maestro, investigador y experto orador de los Estados Unidos, que fundó la Universidad Buster en 1978, él acuñó el término Medicina Natural basada en la ciencia. Que sentó las bases para que Buster se convirtiera en la primera institución acreditada en este campo, en cualquier parte del mundo, y validó esa medicina que promueve la salud en lugar de solo tratar la enfermedad. Y el señor Pizor nos dijo, es la manifestación de la conciencia universal en forma biológica. Y cuando uno analiza estos términos, a mí se me paran los pelitos. Es la manifestación de la conciencia universal en forma biológica. El poder curativo de la naturaleza es eso. ¡Uff! Es maravilloso. Nuestro ambiente, creencias, interacciones con otros, acciones, nuestro estilo de vida, nuestras dietas, modulan la manifestación del poder curativo de la naturaleza como nuestra vitalidad. Pero el poder curativo de la naturaleza es en sí misma inmutable. A medida que nos armonizamos con el poder curativo de la naturaleza, nuestra conciencia se expande. Y este es un punto en el cual me voy a referir más adelante. Porque es muy necesario e importante que comprendamos la necesidad de que nuestra conciencia se expanda. Que nos elevemos a un estándar superior. Que dejemos de estar dormidos y que nos despertemos a una frecuencia vibratoria más elevada. Y eso quiere decir que conectemos con la más alta frecuencia que es la del amor. Porque al final de cuentas es el amor y todos sus parientes lo que nos permite vivir en armonía y en equilibrio. Y poder conectar con esa energía está en ti. No está fuera. Está dentro de ti. Y eso es maravilloso. Y vamos a ver acerca del tratamiento de la causa. Bueno. Siempre es importante identificar la causa de la enfermedad. Y en el Corpus Hippocraticum se destacó esta cita. Las causas de la enfermedad son disposiciones internas, formas de vida incorrectas, clima y hábitat. Así que tratar la causa es un principio que hace hincapié en identificar la o las posibles causas de la enfermedad. Y se basa en la comprensión de que la salud y la enfermedad zoológica suceden por alguna razón. Y es lo que hay que descubrir. Así que poder entender y llegar a la causa primaria al desequilibrio de una persona es entender también a esa persona como un todo. Porque es necesario conocer sus hábitos nutricionales para saber la energía que puede tener ese organismo. Y las acciones necesarias que se puedan realizar para que pueda enfrentarse a esos déficits. Saber y conocer sus pensamientos, sus emociones, toda la actividad mental. Porque está absolutamente unida y está ligada y en relación dinámica y constante con el cuerpo. Saber cuál es el ambiente que rodea a esa persona, el tipo de vehículos que posee, qué herramientas tiene. Todo eso va a ayudar para poder apoyar de manera más eficiente. Y aquí es importante considerar la palabra dieta. Tiene un significado etimológico desde la palabra griega que tiene que ver con el estilo de vida. Así que dieta son todos los hábitos que genera un estilo de vida de una persona. Y esa puede ser saludable o no. Así que hablar de dieta implica de que cada persona encuentre su propio estilo de vida. Tanto el de la alimentación y la nutrición como del resto de hábitos que lo acompañan. Es decir, incluyendo desde el ejercicio, así como el descanso, el sueño y todo lo que acompaña a esa dieta o ese estilo de vida. Y pensando en la nutrición que es una de nuestras principales fuentes de energía. Tenemos que entender que esa nutrición se va a convertir en glucosa. Y que luego se va a transformar en ATP, que es adenosine trifosfato. Que es una molécula que almacena la energía que necesitamos para realizar casi todo lo que hacemos. Y aquí es importante comprender algunas cositas. Porque hay algunos órganos del cuerpo, como el corazón, el cerebro, el hígado. Que tienen el mayor trabajo y que se consumen casi todas las energías que producimos a diario. Pero hay un sistema que es el sistema inmune. Que consume muy poquita energía si funciona bien. Pero que consume una enorme cantidad de energía si es que no funciona tan bien. Así que tenemos que cuidar que ese sistema inmune funcione de la mejor manera. Y a estas alturas ya yo creo que todos sabemos al revés y al derecho cómo debemos cuidar a ese sistema inmune. Así que no vamos a tocar ese tema ahora. Pero sí vamos a tocar este tema que tiene que ver con las bacterias intestinales. Porque ellas desempeñan un papel esencial en el desarrollo y en la homeostasis del sistema inmunitario. Los folículos linfores de la mucosa intestinal son... Son principales para la inducción y la regulación del sistema inmune. Por lo tanto, la salud digestiva tiene mucha relación con la salud inmunológica. Y cuando este sistema inmunológico no funciona bien, lo que pasa, lo que ocurre, es que se genera inflamación. Y al generar inflamación a nivel sistémico pueden desencadenarse muchas dolencias. Pero a nivel global se habla también de alteraciones en el estado de ánimo. Y aquí hice un cuadrito acerca de los neurotransmisores reguladores del estado de ánimo para que veamos la importancia que tiene que ver con lo que acabamos de revisar recientemente. Que si esas bacterias intestinales están afectando nuestro sistema y se alteran nuestro sistema inmune, entonces estos neurotransmisores ya se han descubierto que tienen un déficit. Y yo tomé tres, la dopamina, la serotonina y el GABA, y cuando la dopamina está con falta, hay ausencia de empuje, hay ansiedad, hay miedo, hay insomnio, hay falta de concentración, problemas con el líbido. Y resulta que la dopamina es el motor de arranque nuestro. Así que si hay alguna falta, hay un déficit, no va a haber motivación, no vamos a tener energía, no vamos a tener capacidad, no vamos a tener foco, no va a haber productividad. Y podemos ayudar con alimentos ricos en tirosina, podemos ayudar con legumbres, podemos ayudar con plátano. La serotonina también es súper importante porque regula el humor, la energía, el sueño, los ritmos circadianos. Así que si no tenemos serotonina suficiente, vamos a tener angustia, vamos a tener agresividad, va a haber falta de energía, va a haber fatiga, insomnio, aislamiento. Imagínense, hasta baja la autoestima, hay inmunodepresión. Podemos ayudar con alimentos ricos en triptófano. Y el GABA, que tiene que ver con la relajación, la concentración, los deseos de vinculación. Imagínense una persona que necesita emprender, que necesita reinventarse, que necesita hacer cosas nuevas. Si tiene problemas con la delgada, lo que va a ocurrir es que va a estar aislado socialmente, no va a querer tener vinculaciones. Va a estar con ansiedad, con déficit de atención, con falta de concentración. Podemos ayudar con alimentos integrales, podemos ayudar también con brotes, con cebada, con papas. Así que es muy importante que estos neurotransmisores estén en equilibrio. Tratar a la persona en su totalidad. Esta es otra cosa importante de tomar en cuenta porque es importante que conozcamos todos los aspectos de la persona. Tratar a la persona en su totalidad es un concepto holístico que reconoce que el todo es mayor que la suma de sus partes. Y que cada persona es única, con sus propias y específicas susceptibilidades y su personal manera de manifestar la desarmonía y la enfermedad. Porque esto es bien interesante. No todos tenemos la misma forma de manifestar la desarmonía y la enfermedad. Así que es el funcionamiento armonioso de todos los aspectos de los individuos dentro de sí mismos, con los demás y con su entorno, lo que es esencial para la salud. Cada ser humano es único. Por eso que no existen fórmulas mágicas. No todas funcionan para todos. Y lo más importante es que se requiere de la participación activa y consciente de un interesado para su proceso de sanación. Nuestra función es entregar las mejores herramientas y los mejores conocimientos. Pero es el propio interesado que tiene que empoderarse y hacerse responsable de su salud. Se trata de volver a la armonía y al equilibrio en todos los aspectos. Y para eso necesitamos revisar factores mentales, nutricionales, vinculares, físicos. La relación mente-cuerpo es fundamental para la completa restauración del interesado. Saber qué es lo que está pensando, sintiendo. Porque las emociones y los pensamientos están absolutamente ligados y relacionados con el cuerpo. Y si el interesado no lo entiende, no va a ser capaz de empoderarse de su salud. Porque somos un todo. La mente y el cuerpo funcionan a la par. Y eso es importante que el interesado lo sepa, pero lo entienda. Para que pueda hacer los cambios y las correcciones que necesita hacer para poder lograr el equilibrio nuevamente. Y ahora vamos a ver con respecto a la promoción de la salud. Y esto es bien importante porque el objetivo de los estilos de vida saludable es que justamente se prevengan los desequilibrios de la fuerza y se pueda promover la salud. Y los naturópatas fomentamos y enfatizamos la prevención de enfermedades y la promoción de la salud como uno de nuestros principios. Y quise detallar un mínimo de acciones que se pueden considerar para llevar a cabo un estilo de vida saludable. Es un mínimo porque hay muchos, pero consideré esto como bien importante. La alimentación viva quiere decir alimentos crudos, de frutas, verduras, semillas, principalmente. No quiere decir que solo eso hay que comer, pero principalmente que sea alimentación viva. Que haya suficiente hidratación, los cuerpos están hechos un 60% de agua y todos los órganos requieren de agua para funcionar bien. Por lo tanto, no importa si tenemos sed o no, necesitamos comprender que sin hidratación los órganos se deterioran. Y si queremos estar sanos, necesitamos que nuestros órganos funcionen bien. Así como en un vehículo el combustible es la gasolina, en nuestro vehículo, el cual nosotros somos los administradores, necesitamos suficiente hidratación. Así como adecuada oxigenación, que hagamos respiraciones conscientes, que nos tomemos tiempo concentrado de respirar e inhalar y exhalar y sacar todos esos tóxicos. Que tengamos contacto con la naturaleza. La naturaleza es maravillosa. Nos ayuda de una manera formidable. Si tenemos la oportunidad de baño de sol, de tierra, de mar, hidroterapia, me encanta. Ejercicios físicos, mentales, energéticos, meditación. Y la meditación tiene un significado muy importante para mí porque, para ser honesta, yo le hice el quite mucho tiempo a la meditación. Hasta que comprendí que cuando yo oro, yo le elevo a Dios mis peticiones. Pero cuando tengo la habilidad de meditar, entonces lo que hago, en otras palabras, es adiestrar a mi mente para que sea capaz de escuchar la respuesta. Y eso es fantástico. Descansar y dormir como mínimo ocho horas diarias aproximadamente. Pero también es muy importante tomar conciencia de la importancia de que debemos proveernos de un entorno y de relaciones sociales saludables que favorezcan que podamos expandir nuestra conciencia. Necesitamos vivir en un ambiente grato, donde se respire paz, donde se respire comprensión, donde se respire tranquilidad. Y podemos hacer harto para aportar para que eso ocurra. Si alguien tiene alguna duda, contácteme, yo le puedo guiar. Así que es importante que podamos expandir nuestra conciencia. Entre otras cosas, expandir la conciencia nos va a permitir percibir nuestro mundo con más claridad. Pero también percibirnos mejor a nosotros mismos. Saber quiénes somos, conocernos mejor, entender quiénes somos y cuál es nuestra misión aquí. Cuando tú llegas a ese punto de entenderte, de conocerte, de quererte, de amarte, de estar contento contigo mismo, de saber que eres una perla preciosa, eso es fantástico. Cuando llegas al punto de alcanzar a tu ser superior, es otra cosa, es maravilloso. Expandir nuestra conciencia requiere de hacer cambios a nuestro estilo de vida. Requiere de dejar de vernos como víctimas y que comencemos a despertar para luego reconectar nuestro ser, para finalmente transformarnos en seres extraordinarios. Y todos tenemos el potencial para eso. Todos hemos sido llamados para ser triunfadores, para lograr el éxito, para ser merecedores de lo mejor. Y ¿saben qué? Lo bueno es que hay de todo para todos. Les recuerdo que hemos sido llamados a la abundancia. Y a veces uno se mira y dice, ¿de qué abundancia me hablan si lo único que veo es carencia? ¿Sabes qué? La abundancia está disponible, pero tú tienes que verla y tienes que agradecer por ella. Y cuando tú la veas en tu mente, tú tengas un patrón en tu mente de abundancia, tú comprendes que fuiste llamado a eso. Incluso puedes apoyarte con algún tablero de visualización. Y cuando tú agradezcas cada día por todo lo que tienes, toda tu necesidad suplida, tú te vas a dar cuenta que realmente la abundancia está, existe, va a llegar a ti. Hay que agradecerla primero. Así que, pero hay algunos principios básicos que desarrollar. Porque a la mente hay que entrenarla. Hay que sentarle las bases. Y hay tres cosas que son maravillosas que te pueden ayudar para que comiences en este cambio. Para que empieces a entrenar a tu mente con tres cosas importantes. Desarrollar la compasión, manifestar la gratitud y aplicar el perdón. Son cosas súper importantes. Mira, desarrollar la compasión. Hay un estudio desarrollado por el científico Richard Davidson del Centro de Investigación de Mentes Saludables en la Universidad de Wisconsin-Madison. Que él descubrió que la compasión, así como la bondad, la amabilidad y la ternura pueden entrenarse. Y que al mostrar compasión hay más positividad y menos estrés en la vida de esa persona. Y él descubrió que una mente en calma puede producir bienestar en cualquier tipo de situación. Y que cuando desde la neurociencia se dedicó a investigar las bases de las emociones, él se sorprendió al ver cómo las estructuras del cerebro podían cambiar en tan solo dos horas. Y él dice, hoy podemos medirlo con precisión. Llevamos a meditadores al laboratorio. Y antes y después de meditarles tomamos una muestra de sangre para analizar la expresión de los genes. Y vemos cómo en las zonas en las que había inflamación o tendencia a ella, esta desciende abruptamente. Fueron descubrimientos sin duda muy útiles para tratar la depresión. Manifestar la gratitud y esto es una de las cualidades que se ha demostrado que tiene los mejores beneficios para nuestra vida. Y hay varios estudios y todos son fantásticos, como este de Robert Emmons, que es un profesor de psicología en la Universidad Davis y un destacado científico experto en la ciencia de la gratitud. Él señaló y dijo, puede reducir la presión arterial, mejorar la función inmunológica y facilitar un sueño más eficiente. La gratitud reduce el riesgo de por vida de depresión, ansiedad y trastornos por abuso de sustancia. Y es un factor clave de resistencia a la prevención del suicidio. ¿Se dan cuenta? Desarrollar la compasión, que es algo que tú lo haces y que es gratis. Manifestar la gratitud también es algo que tú lo haces y también es gratis. Y aplicar el perdón. De acuerdo al doctor en Consejería y Psicología de la Universidad de Stanford, Frederick Luskin, que es autor de varios libros, el más reciente, Perdonar y Sanar, él citó, estar herido en el alma es un dolor que se siente en el cuerpo y como tal es tomado como una amenaza por el organismo, que se activa y nivela sustancia ante su presencia. Y hemos comprobado que la disminución de la ira, el dolor, la depresión y el estrés genera mayores sentimientos de optimismo, esperanza y confianza en uno mismo y esta es la parte más importante y repercute en sistemas como el nervioso, el cardiovascular y el inmune. Entonces, ¿quieres mejorar tu sistema nervioso? ¿Quieres mejorar tu sistema cardiovascular? ¿Quieres mejorar tu sistema inmune? Aquí tienes algo que puedes hacer. Aplica el perdón. Vive libre, vive sin presionarte a ti mismo, sin cargas en tu espalda. Vive tranquilo, vive confiado, vive feliz, vive realizado. Pone todas tus metas en tu mente, haz tu tablero de visualización, disfruta todo lo que viene maravilloso para tu vida y no piensen en lo demás. Y con respecto al bienestar, que es algo bien importante, y dice, se compone de dos palabras, bien y ser, estar, estar del verbo ser. Disculpen. El concepto de bienestar indica que no solo se requiere estar bien, de salud, sino que también de tu ser completo. No es solo salud física, sino también salud psicológica y espiritual, que es la que crea el bienestar total. Y hay muchos criterios para el bienestar, pero lo importante destacar aquí es que al establecimiento y mantenimiento de una salud óptima y equilibrada, le sigue el bienestar. Es un estado de salud caracterizado por emoción, pensamiento y acción positiva. Así que somos lo que comemos, lo que observemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Y para poder hacer frente a la vida que tenemos hoy y para poder emprender, necesitamos estar sin estrés y evitar emociones negativas para no deprimir nuestro sistema inmunológico. Y si al menos generamos una sonrisa diariamente, le vamos a indicar a la mente que está todo bajo control. Eso es fantástico. A mí me pasó algo bien divertido hoy día. Ocurre que por algún motivo grabé sin darme cuenta una risa mía que la escucho y me río, pero de una manera del alma. Es fantástico, me ha hecho muy bien. Así que el estrés y la ansiedad como patología están de moda. Y las enfermedades emocionales y físicas actuales son un poco un reflejo de la sociedad actual. Y nos vienen a mostrar que algo no estamos haciendo adecuadamente. Que nos hemos alejado del diseño divino. Que nos hemos alejado de la naturaleza. Y de todo lo que en ella hay. Y por cierto, que tampoco estamos utilizando esas maravillosas herramientas para mantener la armonía y el equilibrio que están insertas desde hace mucho tiempo dentro de la naturopatía. Y ya acercándonos al final, es importante que nos conozcamos para crearnos y que encontremos nuestro propósito de vida. Saber qué es lo que nos hace felices y a qué hemos venido. Y si no sabemos cómo hacerlo, creamos ayuda. Habemos muchos dispuestos para eso. Y quiero citar algunas terapias que son parte de la naturopatía con las que yo me identifico y que me han dado muchas satisfacciones. Para mí, una de las que más amo es la terapia floral. Tengo maravillosas experiencias con esa terapia. La reflexología, la aromateránea que me gusta muchísimo. La atención plena, el yoga, la meditación. Que somos bien amigas ahora. La respiración es consciente. La medicina energética, me gusta mucho. El biomagnetismo también. La nutrición naturista y consciente. Fíjense que no es solo la nutrición naturista, sino que también es consciente. Tenemos que ser conscientes de lo que comemos, de lo que pensamos, de lo que hacemos. Así que todas estas terapias son magníficas y nos pueden ayudar a hacer las pausas precisas para que podamos relajarnos, para que podamos ser productivos, para que podamos ser conscientes, creativos y felices. La mente consciente y la emocional funcionan unidas. Lo que yo pienso altera lo que yo siento. Y esos pensamientos y emociones, en conjunto, se refuerzan o se deprimen. Hemos terminado. Hemos aprendido acerca del poder curativo de la naturaleza. Hemos aprendido acerca de tratar la causa. De la importancia de tratar a la persona en su totalidad. Acerca de la promoción de la salud. De la compasión, la gratitud, el perdón. Y del bienestar. Así que les doy las gracias a cada uno de ustedes por su atención. Estoy muy feliz y muy contenta. Y como les dije anteriormente, tengo unos regalitos. Así que pueden entrar en mi página web. www.saludnaturalpvm.com Y ahí van a encontrar unos regalitos. Que con mucho cariño he preparado. Así que muchas gracias y espero que tengamos otra oportunidad de poder llegar a ustedes. Y deseo de todo corazón que tengan buenos tiempos. Que no se olviden o recuerden que no estamos solos. Que siempre estamos acompañados. Tenemos una ayuda divina. Y que tenemos que elevar las peticiones solamente. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video